Hola gente, sean bienvenidos a este nuevo video de FIFA 23 y hoy vamos a jugar la vuelta, el partido de vuelta de la Champions con el Real Madrid como en el video pasado, bueno si no lo vieron empatamos 1 a 1 y ahora vamos a intentar pasar, que no pase el equipo del poder que es el Manchester City así que nos vamos a la Champions, bueno acá estamos, como ven está guardado las semifinales y ahora la vamos a jugar, yo voy a jugar con la camiseta blanca y las clásicas, camisetas clásicas y sin líos, bueno parece que me ganó el City, pero ah no había empatado, me habían ganado, estaba equivocado, bueno perdimos 1 a 0 el partido pasado así que vamos a ver este partido, bueno mi equipo va a ir así, con Choameni manejando el medio, Kroos lo voy a dejar en el banco, así que también voy a dejar a Camavinga, así que vamos a jugar aquí estamos preparados ya para aguantar la lluvia y esperar que el partido la soporte bueno bueno vamos a intentar ganarle metete en la barrera bobo listo chau sale, 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 sale no me vea que se va solo, si, 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 si gol bajado le empatamos la serie papá esto pinta bien, esto pinta bien, esto pinta bien, no se si estaba adelantado eh, la verdad y pasa Carvajal Rodrigo toma 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 no no casi el segundo pensé que se le iba a dar a Vinicio creo que era Vinicio que atajadón que atajadón se mandó Courtois loco a ver Valverde mucha tu madre jajaja jaja uyyy otro corner nos tienen en un arco por el momento ufff otra mano de Courtois jajaja Uy, que de flancito que le pego a Haaland Me perdonó la vida Uy, cuidadito No, Kamavinga, la reputa madre Era, mira, el gol que me hace, boludo No, el arquero otra vez Maldito arquero, boludo Y Kamavinga va a salir, eh, yo lo lamento Pero, en el segundo tiempo, te quedas en el banco Uy, boludo Mirá la que me tapó No me dejó la última Bueno, acá, como dije, puse a Mendy por Kamavinga Este, y bueno, voy a salir con el mismo equipo Solamente con Mendy Y arrancamos Vamos el arquero Bien, bien Toma Gol, 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 gol No No quería hacer esa celebración La puta madre, Marés Lo voy a reventar las piernas Uy Pensé que iba al ángulo No me diga Uy, el arquero Me está salvando El arquero Ah, boludo Uf, Karim, Karim, Karim No, no la toques Pelotudo Cambia en el City Quien entra Bernardo por Gondogan Ay, ay, ay Mirá Chomery Casi ahí arriba Otro cambio en el City Lo sacan a Haaland Y meten a Julian Bueno, yo voy a hacer un cambio también Aprovecho Cambio también por mi parte Entra Tony Vinny, acercate a jugar La puta que te parió Ahí están buscando Aprovechar la ocasión Uy, sale de Broines Ey Ey Juez Amarilla Mínimo Amarilla Bueno, bueno Aviso que yo sé patear Tiros libres Por si alguno está esperando Que sea gol No prometo nada Minuto 89 Cuidadito Ahí está el disparo Bah, boludo Al ladito Grilis Grilis, la concha tu madre Saque No No, no, no Penal me cobras Penal me cobras Dejate joder Dejate joder Toma, puto Toma, puto Toma, puto Atajadón de Courtois Uy, Chomeny lesionado Ellos sacaron a Haaland A De Bruyne A Gundogan Y vamos Vamos, vamos Con la prueba de Rache Dale, Cross La puta madre Entrás recién Ey, ey Hijo de puta Uy, qué tenso este partido Qué tenso este partido No me lo puedo creer Si no fuera por el arquero Nos comemos cinco, eh A ver cómo Toma Asensio Lo meto Yo lo meto No me importa nada No, boludo Me van a vacunar Me van a vacunar Me van a vacunar Maravilloso Imparable No le va a quedar mucho este partido Le suman un minuto apenas Nah, váyanse todos a cagar, boludo Váyanse todos a cagar Terminamos, terminamos, terminamos Terminamos, terminamos La pechábamos en los últimos minutos, eh Increíble Vamos a ver profundidad para empezar la temporada La verdad que tenía que hacer Y ahí lo quieren el Manchester City en la final La verdad que hemos tenido una semifinal muy competida Dos equipos que cualquiera de los dos podía ir a la final Pero solamente uno Y pasó creo que el que más propuso Y bueno, hasta acá fue Estas semifinales de la Champions Ahora sabemos que El Manchester City va A pasar a la final y ganar la Champions La predicción, eh Bueno, muchachos Espero que lo hayan disfrutado Que lo hayan visto hasta el final Y nos vemos hasta la próxima ¡Gracias!